hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mejora la técnica hoy vamos a aprender a utilizar el foam roller o rodillo mío facial para descargar los gemelos y el solio así que vamos a ello para descargar esta musculatura colocaremos el rodillo sobre el suelo y colocaremos nuestra pierna sobre el rodillo apoyaremos nuestras manos y la otra pierna sobre el suelo y elevaremos la cadera de tal forma que podremos aplicar cierta presión sobre el gemelo desde aquí rodaremos hacia delante y hacia atrás y sobre todo moveremos la punta del pie hacia la derecha o hacia la izquierda para aplicar más presión sobre el gemelo interno o el gemelo externo lo haremos y rodaremos hasta que encontremos el punto de presión que nos interesa o simplemente a lo largo de todo el vientre muscular si queremos aumentar la presión que ejercemos sobre el músculo colocaremos la otra pierna sobre la pierna que estamos trabajando pero cuidado esta posición es muy exigente y puede ser muy dolorosa si queremos un poquito menos de presión simplemente rodaremos hacia delante y hacia atrás sin prácticamente elevar la cadera del suelo de esta forma la presión que ejercemos sobre el gemelo y el solio es mucho menor hasta aquí el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado no olvidéis suscribiros a nuestro canal darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego